buenos días comunidad cristiana good morning y bienvenidos a una mañana en los salmos ojalá que pueda tener su biblia abierta conmigo este mañana nos toca el salmo 46 ojalá que pueda tener una un café caliente un té a su lado y algo para subrayar y tomar apuntes conmigo esta mañana con la ayuda del señor vamos a ver el salmo 46 y ver este la verdad central y el bosquejo del salmo ojalá recibiendo estas herramientas podremos estudiar el salmo 46 esta mañana y el resto de nuestro tiempo terrenal hasta que venga el señor jesucristo así que lo invito a que leamos el salmo 46 en particular vamos a leer del versículo 1 al 3 y en la introducción así que lo invito a que lea conmigo salmo 46 al músico principal de los hijos de coré salmo sobre alamot ya hemos hablado acerca de los hijos de coré son descendientes de coré y coré no fue un hombre que se reveló en contra de moisés pero sus descendientes recibieron misericordia este y por lo tanto se dedicaron y se o más bien dios les permitió y les dio no solamente misericordia sin oportunidad de servir en como ministros levitas en el templo y aquí vemos que uno de esos descendientes uno de esos hijos de coré escribió y cantó este salmo y dice salmo sobre alamot alamot es muy probable que referencia a este musical puede referirse a este tiene algunos piensan que es este que se cante soprano o que algunas de las damas canten este himno es probable eso pero por lo menos sabemos que tiene que ver con un tono musical y ahora seguimos con el versículo 1 al 3 dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza sila y sila es una palabra hebrea que tal vez significa un tiempo de meditar una pausa vamos a empezar con la verdad central del salmo y la verdad central del salmo es que el señor jehová es el refugio de su pueblo en la calamidad jehová el señor es el refugio de su pueblo en la calamidad y esto no es difícil de ver en el versículo 1 ya empezamos a ver esto y luego vamos a ver un incluso en este salmo un incluso de nuevo es la una herramienta de literatura hebrea y se usa también en diversa literatura para resaltar un punto por medio de repetir una palabra una frase exacta más de una vez vamos a ver esto en el versículo 1 para ver la verdad central dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones aquí note la palabra amparo fortaleza pronto auxilio en las tribulaciones empezamos a ver en el inicio del versículo que hay un contexto de calamidad y tribulación sea esto se hace más claro en el versículo 2 y 3 dice que aunque la tierra sea removida vemos una fundación que debe de estar estable no está estable están los montes al corazón del mar literalmente lo estable está en en el mar ya es un un caos por decirlo así aparente todo lo que pensábamos que debía de estar permanente y podía ser confiable ya no está y en ese contexto dios es nuestro amparo y fortaleza y luego vemos un incluso recordando que un incluso es una frase o una palabra repetida por el autor para comunicar la verdad o por lo menos uno de los puntos grandes y lo invito a que vea este incluso en el versículo 7 y el 11 vamos a ver la repetición jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el dios de jacob o jacob sila y luego mira el versículo 11 para la repetición y esto hace el incluso jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el dios de jacob jehová de los ejércitos está con nosotros la verdad central es que el señor es nuestro refugio en la calamidad jehová está con su pueblo en las tribulaciones este y esto es lo que vemos en este salmo este note la palabra refugio en el versículo 7 y 11 hay varias palabras que son este sinónimos de esto por ejemplo en el versículo 1 note la palabra amparo y fortaleza y luego en el versículo 7 refugio versículo 11 refugio martín lutero como bien sabemos escribió un himno llamado titulado castillo fuerte es nuestro dios y esa palabra refugio se refiere a eso mismo un castillo o también la palabra puede ser traducido como baloarte es un lugar donde iba un soldado para encontrar fortaleza seguridad y refugio cuando los ejércitos venían en contra de él y ahí podía encontrar ese refugio y aquí esto lo que estamos viendo son imágenes de una persona o un pueblo necesidad de refugio y fortaleza y el salmista resalta jehová de los ejércitos este es nuestro refugio y nuestra defensa y buen escudo y y es por eso que martín lutero en el contexto que se encontraba escribió este precioso himno en su dificultad en mientras la iglesia este empezaba o seguía la reforma protestante pero esto es lo que vemos en este pasaje bíblico en este salmo 46 el contexto del salmo es un poco más difícil de saber algunos piensan que segunda de crónicas 20 tal vez puede leer eso y es probable que pueda hacer referencia este segunda de reyes 18 y 19 algunos piensan que ese es el contexto del salmo no sabemos por exacto cuál es el contexto específico pero en ambos este contextos que mencionamos segunda de crónicas 20 y segunda de reyes 18 y 19 el contexto son naciones paganas que han rodeado la santa ciudad jerusalén y están amenazando la ciudad y son más numerosos esos naciones paganas y este es con esas amenazas que el ejército que se encuentra en la santa ciudad y si lee esos pasajes ese es el contexto de esos pasajes este se ve aparentemente que va a perder el pueblo de dios se ve que lo que estaba estable ya no está estable se ve lo que que lo que era confiable ayer ya no es confiable hoy yo creo que nosotros podemos relacionarnos con eso y eso por lo menos sabemos que era el contexto del salmo algo interesante de ambos sería sea segunda de crónicas 20 o segunda de reyes 18 y 19 es que en ambos el pueblo de dios está llamado a confiar en el refugio quien es de dios lo mismo que lea esos pasajes para ver más de cómo dios es refugio hacia su pueblo pero esto es lo que estamos viendo de nuevo la verdad central que estamos viendo en el salmo 46 es que el señor es el refugio de su pueblo en la calamidad que verdad que necesitamos hoy ahora vamos a nosotros a ver este un bosquejo breve no vamos a poder tocar cada versículo pero por lo menos vamos a saber el esqueleto y el bosquejo del salmo y así poder estudiarlo más profundamente en la primera sección del salmo es el versículo 1 al 3 donde vemos que dios es el refugio y la seguridad en la calamidad para su pueblo ahí vemos eso en el versículo 1 al 3 vemos a dios como fortaleza y amparo de nuevo son imágenes de fuerza poder de refugio de un lugar esté estable donde un soldado tal vez puede ir a encontrar refugio y eso es la metáfora que se usa este poeta en referencia a su dios jehová el dios de que de israel que es el dios de abraham que tiene un historial de fidelidad y vemos un contraste entre dios siendo estable y todo lo demás no siendo estable con la referencia en el versículo 2 y 3 de de la tierra siendo removida y tirada al mar luego en el versículo 4 y 7 encontramos nuestra segunda sección que obviamente está conectada con el resto del salmo y es el inmovible soberano rey está contigo esto es lo que vemos vemos las provisiones del rey en el versículo 4 se nos introduce la santa ciudad de dios y esto referencia al monte sion a jerusalén pero la imagen va no solamente a la santa ciudad terrenal sino parece que nos lleva al lugar celestial para ver al dios que es inmovible y soberano y mírelo como se describe se habla de un río de sus corrientes que alegran a la ciudad de dios el santuario de las moradas del altísimo la presencia de dios dios está en medio de ella versículo 5 es clave para entender esta sección el punto es que el dios soberano el rey que está en control el rey inmovible el que no está conmovido por ninguna de la calamidad está con el pueblo dios está en medio de la ciudad que se encuentra en calamidad en esta ocasión jerusalén y no será como vida lo que estamos viendo es no sé si se recuerda cuando era niño y me miraba un perro este grande o este le daba miedo automáticamente iba a este algo más fuerte eso regularmente era su padre que era más fuerte y lo podría proteger en el versículo 4 hasta el versículo 7 eso es lo que estamos viendo se nos está presentando el padre fuerte el mesías fuerte el reino fuerte el inmovible soberano rey y se nos hace énfasis de que él está con nosotros por lo tanto el miedo se puede ir luego en el versículo 8 y 11 vemos una imagen escatológica empezando en el versículo 8 se nos da una invitación a ver el fin de los enemigos de dios y la imagen si se pone un poco violenta es como que si el salmo 2 donde vimos la mena la 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 promesa de misericordia a los enemigos pero la misma vez vimos el lugar la seguridad de juicio violento hacia los enemigos parece que el salmo 2 es terminado o por lo menos nos lleva al al fin en el salmo 46 y vemos ese tiempo escatológico ese tiempo del fin y es un poco violento la imagen versículo 8 hay la invitación venid ver las obras de jehová estamos invitados a ver lo que sucede en la intervención divina de dios por medio de su mesías recordando que todos los salmos son cristocéntricos dice que ha puesto asolamiento en la tierra y asolamiento es una palabra que se ha usado en el antiguo testamento en referencia al juicio y la imagen es de cadáveres en todo lugar donde un rey ha conquistado y los enemigos ya están todos destruidos muertos y luego dice en el versículo 9 que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quebra el arco y corta la lanza y quema los carros en el fuego sabemos derrota total cuerpos en todo lugar es un lugar destruido de enemigos y dice el versículo 10 pongamos atención estad quietos y conoced que soy dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra esta frase estad quietos no solamente es un ánimo al pueblo también es en este contexto estad quietos se refiere a una advertencia a los enemigos es como diciéndoles cálmate porque este es el fin y ya vimos el fin en el versículo 9 dios nos presentado como un negociador de paz como dijo el doctor james montgomery boys aquí es presentado como un conquistador de sus enemigos y finalmente en el versículo 11 vemos esa incluso de nuevo jehová de los ejércitos está con nosotros que nos lleva a la verdad central de que el señor está con los que confían en él y han confiado en su mesías no importando la situación termina con una imagen escatológica porque este salmo nos da un vistazo de la vida de todo el pueblo que ha confiado en el mesías va a pasar por calamidades como hemos visto en los salmos pero estar confiado que dios está con nosotros y en el día del juicio final que estamos viendo en el salmo 46 versículo 8 en adelante los enemigos son destruidos y el pueblo es rescatado y salvos por la misericordia el perdón que se ha dado en el hijo quien es jesucristo el perfecto sacerdote quien también fue el perfecto cordero sacrificial que tomó nuestro juicio y nuestra ira por lo tanto no temas porque dios está con nosotros me recuerda esto de una testimonio que se ha dado muchas veces del hermano yan wesley y juan wesley éste se cuenta que en los últimos de su vida ya cuando apenas podía hablar dijo unas últimas palabras y en sus últimas palabras con los testigos que estaban presente yan wesley levantó su mano y dijo lo mejor de todo es que el señor está con nosotros y una vez más con la fuerza y el último respiro que pudo dar sus últimas palabras dijo lo mejor de todo es que el señor está con nosotros esto es la verdad que estamos viendo en el salmo 46 no sé cuál sea tu aflicción o creyente cristiano pero piensa en esto cualquiera que sea es temporal en esta era y por medio del perfecto sacrificio del hijo el tomando nuestro juicio en nuestro lugar dios está con nosotros el que conoce a jesús conoce a dios y lo mejor de todo es que parte pase lo que pase enfermedad pobreza o muerte dios está con nosotros